por acompañarnos, Valen Leiva, Nunca Más, Jesús Antonio Gerardo, el nena celular, también Polo Acevedo, Ignacio Véctor, Kevo, Hernán Bernal, Elena Celular, si ya lo había dicho, creo, Brujilda Diablo, Irme Jiménez, y todos quienes están en el día de hoy en esta transmisión ya con nosotros en la Chafu Cero en el web. Vámonos a otro tema, Mauricio, el día de hoy apareció en la portada de Reforma esto. Ah, sí. Dobla de champs la austeridad de la 4T. Romero de champs más poderoso que López Obrador, ¿no? Romero de champs obtiene más privilegios para el sindicato petrolero, así lo titula Reforma, ¿no? El nuevo contrato otorga bono de 30%, pago de gasolinas, gas, gastos médicos, etcétera, 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 pero es esto. Dobla de champs la austeridad. Malditos de chavos. Y Obrador, ¿qué? Finalmente, ¿no? Tiene, entró su horma, ¿no? Entró quién le va a vencer, desafía. Pero Obrador, Mauricio, respondió a esta fake news, obviamente, de la siguiente manera. En la mañanera, si el día de hoy, fíjate, bueno, ayer que hablamos mucho de este tema, también, incluso un video que subí a mi otro canal, Mauro Rodríguez, se lo recomiendo también, está bastante completo, quedó ese tufo, Nacho, porque muchos ya no querían ver a Romero de Champs, y es que Romero de Champs fue a la torre de Pemex para finalizar las negociaciones del contrato colectivo el pasado 31 de julio, puso su autógrafo en el documento, y de ahí se fue también a tener un evento con sus agremiados, para hablar del balance, la negociación, sobre todo había mucha preocupación sobre este tema, de cuáles habían sido los acuerdos, y si el sindicato realmente habría perdido. Entonces, independientemente de lo que vamos a hablar ahorita, lo que dijo de Champs, esta imagen causó mucha preocupación, porque decían, oye, es que cómo es posible que todavía esté Romero de Champs, no que lo habían sacado, no que ya no era, no tenía la toma de nota, y finalmente, pues nos dimos cuenta que en términos legales sí tiene esta facultad, porque por eso firmó el documento. Ahora, la pregunta es que va a pasar ya en los próximos 365 días, si habrá otro líder firmando el documento. No, son tres años, de 2019 a 2021. ¿Esto es de tres años? Ah, bueno, entonces, la pregunta es que va a pasar en los próximos tres años, entonces, si ya ahí, será suficiente para deshacerse de Romero de Champs. Mira. Ahorita vamos a hablar a detalle de todo esto. Sí, pero vamos a ver lo que responde Obrador a Reforma, y también revela que al contrario de que dice Reforma, lo que sucede es que le quitaron enormes privilegios al sindicato petrolero, hasta por mil seiscientos millones de pesos. Vamos a verlo. Aprovecho también para aclarar, y más informar y aclarar, de que se firmó el contrato o se firmó la revisión del contrato colectivo con el sindicato de trabajadores petroleros. Y un periódico del Reforma dice que nos venció el sindicato o el líder del sindicato. Contrario a lo que dice el Reforma, obtuvimos un ahorro en prestaciones que se otorgaban a dirigentes sindicales, obtuvimos un ahorro de mil seiscientos millones de pesos. porque es como el mundo al revés. Pero qué bien que salen estas cosas para aclararlas. Y el ajuste se hizo arriba, es decir, en lo que establece el contrato colectivo de apoyos para los dirigentes, gastos de comisión, de viáticos, todo eso que estaba, está establecido en el contrato, se llegó a un acuerdo de una disminución del orden del 80 por ciento. Entonces, hoy voy a pedir al director de Pemex que informe, no dejo de reconocer también que hubo voluntad de parte de los dirigentes, porque se trata de algo que ya habían logrado. Bueno, pues es lo que dijo el presidente el día de hoy sobre estos ahorros, porque sí se le quitaron muchísimas cláusulas, beneficios que tenía de manera discrecional. Cuando él habla de que esto afecta a los de arriba es porque realmente lo que manejaba Romero de Cháenz, básicamente, ¿no? Claro, mil seiscientos millones se los quitaron, ¿eh? Dejando, pues sí, algunos gastos de operación para el sindicato, manteniendo en términos reales, porque también eso se informó ya por Pemex, el incremento del salario es de 3.37 por ciento, que va más o menos al nivel de la inflación, y 1.8 por ciento en prestaciones. Entonces, a la base trabajadora no se le quiso realmente afectar, sin embargo, se quitan una gigantesca cantidad de privilegios. La gran mayoría establecidos en estas famosas cláusulas del 251 y 251 bis, que parece ser que era una pequeña parte, porque sumado a eso era aproximadamente 350 millones anuales, faltaban como mil millones más escondidos por ahí.